Se va a llevar a cabo el evento, aunque usted no lo crea, déjame decirte, tenemos ya los cifros del público que va a llegar a este mercado, dentro de la lucha, ahora viene con los autobuses, esos cifros confirmados, con estación, con base, con los autobuses de sus hijos, en vigente de Querétaro, va a llegar un autobús también de la zona de seguridad, de las zonas de seguridad, de las zonas de seguridad, de las alertas, van a venir también, de Querétaro, a poco acaso, en lo que va a suceder, el día 21 de agosto, aquellas instalaciones de la piel de Pachín de Garo, estamos cerquitas, de ese lugar, ese día se grabamos el evento, de la virtud, de la Y mira, mira, mira esa confianza. ¡Morre! En los estados de la industria. Un poco a tuyo. Me haces tú. ¡Ojo! ¡Ojo! Con la presidencia de ella, de las personas que me gustaron mucho a subir, como había dicho el señor de los senadores, mirad, el señor de los senadores, me gustó muchísimo a mi gran hijo de los senadores y me gustó mucho tuyo. Y me gustó mucho el señor de los senadores, mi amor que me gustó mucho suyo, el señor de los senadores, amor de ellos, que nos gustó mucho suyo, mi amor de Dios en su vida, el señor Jesús Papa. ¡Vean, vean, vean! En el sentido que nos viste. Las luchas son felientes y órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!